Bueno, bienvenido runners a un nuevo review. Miren lo que es una maratón. Esta es la maratón de Buenos Aires. Empezamos a filmar unos 50 segundos antes de la carrera para que puedan ver los nervios, cada uno ahí en su carrera. Todo el que la vivió sabe lo que es, así que bueno, están ahí. Muchas ganas siempre de estar ahí. Nosotros corrimos ya tres veces, lo que viene siguiendo el canal. Y los que no, pueden suscribirse acá abajo para ver todo acerca de relojes GPS, carreras. Bueno, esta es una carrera emblemática. Es una belleza y bueno, les recomiendo a todos que, aunque sea una vez en la vida, puedan correrla. Nosotros, como les digo, corrimos tres veces. 2001, 2002 y 2019. Y desde ahí, siempre con ganas de que hay una decisión, volverla a correrla. Ahí se larga, ahí arranca esta fiesta, la maratón de Buenos Aires. Acá les cuento un poquito. Esta es la número 37. La verdad que miren, como les digo, cada uno en su carrera, hay muchos que la usan como para entrenar. Hay muchos de los que están ahí, como me pasó a mí alguna vez cuando, alguna vez fueron dos vueltas al circuito. No sé, en este caso, puntualmente. Hoy estamos invitados a otra carrera. Levantamos temprano para poder estar ahí, la verdad, desde tempranito. Poder acompañarlos desde acá, desde Zacarías Prada a YouTube. Miren lo que es esa fiesta. Nosotros vamos a estar corriendo 10 kilómetros en Moreno, invitados. Después les cuento, porque después voy a estar haciendo el video, pero quería subir primero el de la maratón. Y contarles un poquito acerca de lo que es correr un maratón. Miren ahí, cada uno, como les digo, muy nervioso, se los nota así. No es igual a ninguna otra carrera. Ahora, ustedes saben que ya, como les digo, al kilómetro 30, el cuerpo, aunque hayamos ingerido, aunque hayamos hecho la carga de carbohidratos y demás, se dan falta, digamos, glucosa en los músculos. Bueno, ahí se ve de otro enfoque. La verdad que fueron, en realidad, en total, ya acá tenemos la información, fueron 8.865 corredores. La verdad que cada vez se suman más, está buenísimo eso. Cada vez la gente tiene muchas más ganas de participar y, bueno, es una fiesta. Esto se contagia. O sea, es el que corre y el que la corrió y el que ya a veces dicen. Uno sufre mucho este tipo de carreras, pero ya después termina y ya está pensando al otro año cómo viene, ni ya cómo está enloquecido. El tema, como les digo, esto es una carrera personal. Muchas veces uno se engancha con esto, eso era lo que les quería decir, con el de al lado. Y por ahí el de al lado corre 10 kilómetros, 15, 20 o 30 y no está pensando en correr esos 12 que se dan después del muro. Que también, si la corriste, sabés de lo que estoy hablando. Y si no, te invito a que participes, como les digo, siempre tengan en cuenta el entrenamiento. O sea, afrontar una carrera de esta magnitud lleva horas de entrenamiento. Hay que hacer entrenamientos diarios de 15 kilómetros, 18, hacer fondos. Mira lo que es de todos lados. Ahí tenemos gente de Uruguay. Ahí, la verdad que increíble todo. La verdad, ahí está. ¿Qué les iba a decir? Bueno, 42 kilómetros, 195. Ahí con mensajes de la gente. La verdad que se nota la energía que se contagia. No sé si les está pasando lo mismo. Así que bueno, ese es el relato desde acá de Zacarías Prada. YouTube, ahí que dice. Imposible es no intentarlo, gracias a Dios. Pues ahí, la verdad que mucha, mucha energía. Ahí hay unos cortes. Ahí está de la cámara, ahí está de nuevo. Muchos teams, muchos runners de todo el mundo que vienen a la maratón emblemática de Buenos Aires. Después, tenemos el dato acá también. Bueno, ahí están todos saludando. Muchas ganas, muchas. Todos, todos ahí enchufados en su carrera. Bueno, en el total de esos 8.865 corredores, 6.320 son hombres y 2.258 son mujeres. La verdad que cada vez más, está buenísimo, están participando las mujeres al nivel, como les digo. Están cada vez más metidas y quiere decir que eso también habla bien de nosotros, de estar todos juntos, juntos, todos unidos en el deporte. Bueno, como les digo, son la largada, lleva más o menos aproximadamente unos 9 minutos. Miren lo que es esa manga de gente corriendo por lugares emblemáticos de Buenos Aires. Una verdadera belleza. Yo les mostré también en mi Instagram, Universo Jim Zacarías, cómo fue el tema o cómo va a ser el tema de la hidratación tan importante en este tipo de carreras. Y cómo lo va a tomar cada uno, ¿sí? En los kilómetros 5, 7 y medio. Bueno, eso ya es, ya pasó. Ya, ahora es ahí y disfrutar. Ahí está. Bueno, otra cosa, hubo mucha participación de extranjeros. En realidad, argentinos 7.038 y extranjeros unos 1.560 extranjeros. Así que ahí más o menos les conté un poquito acerca de todo lo que fue esta largada de la Maratón de Buenos Aires número 37. La verdad que se contagia esa energía. Nosotros hoy, ahora ya estoy filmando el video, ya corrimos hoy a la mañana. La verdad que estuvo muy linda la carrera también. Así que estén pendientes. Estoy editando el video de la Moreno Corre 10 kilómetros. Así que también lo van a ver en mi canal. Sigan sumándose. Compartimos experiencias a diario. Somos corredores. Vendemos productos para corredores. Vivimos de eso. Pero más que nada es esto, como les digo, es este contagio, este ser runner. Es ser uno más entre todos esos 8.865 corredores. Así que con ahí también se suma el dinosaurio. Que ya lo habrán visto en algunas carreras. Pero fíjense, todavía sigue y sigue saliendo gente. La verdad que es una verdadera locura la Maratón de Buenos Aires. Ahí ya estamos prácticamente con los últimos. Ahí la idea, como les digo, en este video es mostrarles la largada de lo que fue la Maratón de Buenos Aires en su edición 37. Ahí está, siempre hay muy buen nivel. Viene, como les digo, gente de otros países a participar. Nosotros estamos acá siempre, desde este lado, apoyando a todos los atletas. Y también tratando de brindarles información de calidad. Soy profesor nacional de educación física. Entreno en forma matern hace 22 años. Así que, como les digo, siempre damos algunos tips de lo que nosotros pudimos probar en los diferentes entrenamientos. Y, bueno, como cada uno también va evolucionando a nivel de cómo van pasando las tecnologías. Ahí va a ser un karateka y le pegó a Dino. Así que, bueno, cada uno, como les digo, en su mundo, con el entrenamiento que hayan hecho. Y, bueno, acá para resumir, calculen más o menos la Maratón. Ustedes tienen que estar haciendo un volumen, por lo general, en los últimos meses, de unos 90 kilómetros. Para estar bien, para estar cómodos. O sea, 15 kilómetros, casi todos los días, después 25. O sea, hay mucho esfuerzo detrás de cada uno de esos 8.865 corredores. Así que, bueno, ahí está. Ahí se está por terminar esta largada multitudinaria, bellísima, a través de las calles de Buenos Aires. Soy Zacarías, me gusta que se sigan sumando. Estamos ahí, vamos por los 11.000 suscriptores ahora. Y la idea es llegar a los 100.000. Y qué digo 100.000, sino millones de corredores a lo largo de todo el mundo. Y compartimos esta pasión. Y la primera Maratón, vencías. La primera, disfrutando. Como quiero. Así, no, no. No regalando nada. En este caso estamos jugando a Eliendra, que es mi hermana. Vamos. Que ya va por su cuarto Maratón. Vamos, gracias. Dale, gracias. Dale, gracias. ¿Qué le quedé yo? ¿Te venía a acompañar? Vamos. Vamos, dale, bien. Vamos. Ahí está, 40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Gracias por ver el video.